¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Como se pueden dar cuenta en el título, al día de hoy les tengo un tag, que es el tag del maquillaje. Yo ya he hecho este tag, pero este consiste en diferentes preguntas. Son muy distintas a las que había hecho en el tag anterior, creo que ya había hecho otro dos, no me acuerdo cuántos, pero sí ya he hecho alguno de maquillaje. Y este tag yo lo estuve viendo en el canal de Caudalie Cardosa, que les voy a estar dejando su link para que vayan a visitarla, para que vayan, si se suscriben, díganle que van de mi parte. Y pues así se llama su canal, pero su nombre de ella es Natal. Y pues este tag consiste de algunas preguntitas sobre maquillaje, como lo dice el nombre del tag. Y pues antes de comenzar quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, que si no me sigues te las voy a estar dejando por aquí. Y en la cajita de información siempre les dejo los links directos a cada una de ellas. Y pues también no olvides de suscribirte si eres nuevo por aquí. ¡Bienvenido, bienvenida! Y muchísimas gracias por estar aquí, por darle click a este vídeo. Y pues quédate hasta el final, porque están muy interesantes estas preguntas. Y pues ya sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Y la primera dice, ¿cuál es el producto de maquillaje más viejo en tu colección? Y sería esta paleta de aquí, que me la regalaron en mis 15 años, que vean. No sé si van a alcanzar a ver. Está bien vieja, está bien toda sucia, toda... Y ni siquiera la usaba casi, yo no sé por qué está así. Pero este es el producto que tengo más viejo. La siguiente es, ¿cuál es tu compra de maquillaje más reciente? Y serían estos dos productos, que es este maquillaje compacto de la marca Bisú y esta base de la marca Maybelline, que es la Fit Me, que esta es una de mis bases que ya tenía bastante que no la adquiría. Y es una base en mate, que es muy... la recomiendo pues para los que son... para quienes sean de piel grasa. La siguiente dice, ¿cuál fue el primer producto de maquillaje que utilizaste? Y fue un delineador en lápiz. Yo me pintaba, me maquillaba... Yo me maquillaba solamente en esta parte de acá. Solo me delineaba ahí y era lo único que utilizaba. Ni siquiera utilizaba el labial. El labial lo vine utilizando hasta... creo que mis 19, 20 años. ¿Qué tendencia de maquillaje amabas y ahora no? Creo que no hay ninguna que antes me gustara mucho y ahorita ya no. Creo que no, no hay. ¿Qué tendencia de maquillaje odiabas y ahora no? Lo contrario a la siguiente, a la anterior pregunta. ¿Cuál sería yo? Es que creo que no hay algo que me gustara mucho y ya no lo haga. Creo que no. Creo que no. ¿Con qué producto de maquillaje no podrías vivir? Y yo creo que sería sin las sombras. A mí me encantan las sombras, entonces sí, yo creo que sería eso. ¿Qué fue lo que te despertó? El amor por el maquillaje. Ver videos de Rosy Mike Michael, ya les he mencionado que fueron mi inspiración. Rosy Mike Michael es la que más veía de maquillaje. ¿Cuál de todos los maquillajes que has hecho es tu favorito? Y el favorito se los voy a estar dejando por aquí. Es una recreación de Mitch Makeup y me gustó mucho ese maquillaje. También otro, bueno, les voy a estar dejando aquí, son dos los que me gustan, me han gustado mucho y pues son tonos muy coloridos. ¿Cuál fue tu peor maquillaje que has hecho? Les voy a estar dejando por aquí. Yo es de los primeritos que estuve realizando cuando hacía mis en vivos en Facebook. Siento que pues no me maquillaba muy bien, que digamos, y aún así me animaba a transmitir y yo... ¿Cuál es tu producto favorito de maquillaje económico? Y yo creo que serían los labiales de Bisú, el mate, esos me gustan muchísimo. ¿Cuál es tu producto favorito de maquillaje más caro? El más caro yo creo que no, no tengo. Es que yo tengo mucho maquillaje muy económico y creo que no hay... Es que la marca Morphe aquí en México tengo entendido que se considera algo caro, porque aquí se consigue muy cara. Entonces sería una paleta de Morphe, pero pues esa fue un regalo. Entonces se puede decir que esa paleta de Morphe, que es la de Jaclyn Hill. ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es el producto de maquillaje que más has vuelto a comprar? Y yo creo que sería el polvo Bisú, el maquillaje compacto. Este que acabo de comprar, este ya lo he comprado como 4 o 5 veces y es un polvo que me gusta muchísimo. Tiene muy bonita cobertura. Puedes llevar por sí solo y sin poner abajo base y luego este... No. Así por sí solo tiene muy bonita cobertura y se lo recomiendo bastante este polvo de Bisú. ¿Cuál es el recuerdo más viejo que tienes con el maquillaje? Y yo creo que es cuando me delineaba de aquí abajo que me ponía lápiz. Me da risa porque yo me ponía de ese de ese lápiz yo creo que tendría como unos 12 años. Entonces como que yo ya me sentía muy grande según yo cuando estaba en la secundaria y quería pues como que comenzara a maquillarme. Entonces nada más era eso. Solo me ponía lápiz, ni siquiera me enchinaba mis pestañas, mi rímel, ni siquiera un brillo labial, nada. Solamente eso. Entonces yo creo que siento que me veía muy rara. Pero ese es el recuerdo como que más viejo que tengo. ¿Cuál es tu lugar favorito para comprar tu maquillaje? Bueno, aquí donde yo soy hay una tienda que se llama si no me equivoco, Twins. Ahí es donde pues adquiero un poco de los productos que tengo. Digo que un poco porque no hay muchísimas cosas aquí en donde yo vivo. Falta muchas cosas de muchas marcas y pues las demás las consigo en línea, ya sea en la tienda de Bellísima o depende del producto que vaya a adquirir. ¿Cuál es el producto que tienes que no tiene tanta fama? Y yo creo que es la paleta de Perplex. Es una paleta de Perplex que tengo. Esta de aquí es la marca Perplex. Bueno, considero que es la marca en general, pero es la única paleta que tengo de esta marca y sí siento que no tiene la fama que debería porque aparte de que es muy económica tiene muy buena pigmentación. ¿Cuál es el producto de maquillaje que está más sobrevalorado? Yo creo que... Ay, no sé. Bueno, creo yo... No lo tengo ese producto pero yo he escuchado que la paleta de James Charles a algunas personas sí les gusta y a otras no. Como que no lo... No era lo que esperaban. Entonces sería ese producto pero pues no puedo decirlos en... No podría decirles como 100% que sí tengo razón en eso porque pues no he probado la paleta pero sí he escuchado comentarios como que no es tan buena la pigmentación así como se lo esperaba. ¿Qué producto de maquillaje descontinuado desearías que volviera? Y pues creo que todo lo que tengo de maquillaje no ha sido descontinuado. Tengo entendido que creo que... Creo que no. Creo. Si no me equivoco. ¿Qué esperas ver menos en un futuro del maquillaje? Y en esta pregunta voy a coincidir mucho con Natalie, la muchacha con la que vi este tag. Porque hice día en los lanzamientos de maquillaje que últimamente siento que han lanzado muchísimos productos las marcas y en especial las que yo he estado consumiendo un poquito que me gustan más que es de Amorus y Beauty Creations que son las marcas que más me gustan y que tengo más de esos productos. Han lanzado muchísimas paletas. Ya perdí la cuenta de las que me faltan pero no soy una persona como que le guste mucho estar comprando cada lanzamiento. Y sí, eso sería que ya no hicieran tantos lanzamientos tan seguidos. ¿Qué esperas ver más en un futuro de maquillaje? Y también voy a coincidir con Natalie que serían los productos sin crueldad animal. Ahorita yo creo que si se han dado cuenta que está muy sonado este tema de pues los productos que son libres de crueldad animal y es muy importante pues tratar de no estar consumiendo tanto estos productos. lo que quise decir es que no consumamos productos de crueldad animal. Y pues sería yo creo que eso. Y pues ya sería todo. La siguiente pregunta dice que nomine a alguien pero pues no voy a estar nominando a nadie en específico porque quiero que este lo haga cualquiera que lo quiera realizar. Y pues muchísimas gracias si tú llegaste desde el final. Muchísimas gracias. y este tag fueron poquitas preguntas pero se me hizo interesante me gustó mucho este tag y pues espero que les haya gustado mucho este video y si es así regálme un like y no olvides de suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada que yo suba un nuevo video y si tú llegaste hasta el final déjame en los comentarios cuál producto de maquillaje cuál fue tu primer producto de maquillaje y así me voy a estar dando cuenta quién vio mi video completo sí déjame en los comentarios cuál fue tu primer producto de maquillaje o cuál recuerdes que haya sido tu primer producto de maquillaje y pues bueno ya sin más que decir nos vemos en un siguiente video adiós y